Señorita, buen día Buen día a la matiz Aún vas Aún vas Venga, va, déme a almorzar Vamos a comer, corre Buenos días Antes no he dicho nada, porque después de la perra Ya hemos almorzado y todo El mar se ha ido a lavar los platos, nosotros ya estamos vestidas Hoy nos vamos de ruta Ya os diré luego cuál es, porque no tengo ni idea Se lo dijo el otro día Un hombre que había que ir al camping al mar Que nos ciclaremos, que es de media horita o así Y luego iremos a ver el santuario de Cobadunga, que el otro día intentamos ir Pero como está muy mal para aparcar Y ya bajábamos de los lagos y estábamos cansados Y eso, dijimos ya que vendremos otro día La nena está aquí, que ya la ha vestido Cada vez que la grabó se ríe la marrana Con su sudarena nueva que se la han regalado Mira, de unicornio Y los leggings Que son del primar Se lo ha regalado una amiga mía y el marido Así que nada Voy a acabar de hacer la maleta porque nos llevaremos esta nueva Ay, que esta no la habéis visto Mirad la mochila que nos hemos comprado Esta no, eh Para llevar a la nena Nos la vamos a comprar el de calor Bueno, me la han regalado Más bien Uy, era que se me cae Uy, madre Pues eso, luego os la enseño Ah, bueno, si ya la visteis ayer en un trocillo de un vídeo Pues sí, nos la han regalado La vamos a comprar nosotros pero luego nos la han regalado Así que nada Voy a preparar la mochila que hay detrás Con la leche, pañales, etc, etc, etc Y os contamos Pobre, ¿a qué? ¿Eh? ¿Qué haces? ¿Estás de espartán? A pena Ni nada Que faguetas bombó Hola Después la chaqueta o así va bien Ella va bien Tú tienes calma Yo me voy a bañar en la olla Buen día Oija, barraná ¿Qué quieres hacer? Te he tirado un rotundito a mi cara No, no pones la de cara del sol Te parece poco Ahora deja, deja la cámara Y como no va a poder Puedo coser No, no, no No, no No, no 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 There Hello Hello Andy un poquito... y se le pasa a la playa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Jajaja! ¡Ahora os dejamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!